Así llegarán los contenidos de la SEP a estudiantes en este nuevo ciclo escolar, cheque. Es oficial, el regreso a clases en el nivel básico será a distancia a partir del 24 de agosto de este año y con la ayuda de las cuatro más importantes televisoras del país. Hoy el presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional, 24 horas al día. Es iniciar las clases con toda la formalidad, no es un curso de emergencia. Si la señal televisiva no llega a todos los educandos, a través de un sistema de radiodifusión podrán seguir sus clases, de las que pronto se conocerá el horario de transmisión. Señor presidente, muchas gracias por convocarnos para sacar adelante este importante acuerdo en favor de México. A casi 100 años que José Vasconcelos ocupara por primera vez la Secretaría de Educación Pública en octubre de 1921, los mexicanos hemos sido testigos de la correlación entre el desarrollo y la educación. Hoy, en un mundo mucho más global y competitivo, e inmerso de lleno en la civilización del conocimiento, estoy convencido de que es la educación no sólo el mejor, sino el único pasaporte para el futuro. En tiempos inéditos como el que la pandemia nos presenta, el sector público y el privado suman voluntades y esfuerzos para seguir llevando el conocimiento y, sobre todo, los valores hasta el último de los hogares en nuestro país. Y es sin duda la televisión abierta el medio de mayor alcance, el de mejores características para lograr este propósito. Señor presidente, cuente con la cobertura nacional de imagen televisión para que siga llegando el conocimiento a nuestros niños y jóvenes, que contribuya a su formación técnica y humanista, para que logren alcanzar sus sueños y, a su vez, fortalezcan e impulsen el desarrollo de México. Pues como dijo alguna vez Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La radiodifusión es un servicio público que nos llena de orgullo poder servir con información, entretenimiento y ahora educación a todas nuestras audiencias. Sabemos que miles de niños y jóvenes van a extrañar la educación presencial, la atención de sus maestros y el tiempo con todos sus compañeros. No son las condiciones en las que esperábamos regresar a clases, pero se debe de continuar, la vida sigue. Por ello, este gran esfuerzo que hará la televisión pública y privada en México es tan importante. Señor presidente, usted ha juntado a las empresas en torno a la salud y es por eso que hoy estamos aquí, para poner a servicio de los mexicanos la televisión. En este caso no va a ser para entretenerse, sino para llevar la educación pública a todo el país. Sabemos que trabajando juntos la empresa, el gobierno, la sociedad, vamos a salir adelante de este reto. Hoy más que nunca necesitamos colaborar y estar unidos. Por eso estamos aquí, para trabajar juntos en favor de la educación en México. De 8 de la mañana a 7 de la noche, a partir del 24 de agosto, se transmitirán más de 4.550 programas de televisión y 640 de radio, en 20 lenguas indígenas, acordes con los programas de estudio a nivel básico y de bachillerato. No serán espacios de entretenimiento, tendrán validez oficial, valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre los contenidos en su momento. Los contenidos educativos serán diseñados por la SEP y el Canal 11. En promedio, de preescolar y hasta bachillerato, los estudiantes tendrán de 2 a 4 horas de estudio a la semana. Durante este tiempo, los maestros mexicanos tendrán garantizados sus sueldos y prestaciones. Para Imagen, Isabel González.